Buenos días, Alberto Esteva, alcalde en el territorio de Álvaro Obregón, Ciudad de México. Comentarles que esta mañana, con sorpresa, leo en Forbes México una nota digital en la que refiere que la alcaldía de Álvaro Obregón ha contratado empresas fantasmas. Esto es falso completamente. La relación de empresas a las que hace referencia Forbes México son empresas que efectivamente fueron denunciadas, pero por la actual administración, fueron empresas que no dieron servicios, que no construyeron, que no dieron proveeduría y esto provocó la suspensión de pagos por 178 millones de pesos. Ellos, algunos, iniciaron juicios mercantiles, hemos ganado todos los procedimientos en los juicios mercantiles, no pagamos estos 178 millones porque no había razón para hacerlo. Hoy publican como si fuera la actual administración la que estuviera en falta. Esto es falso y lo aclaro categóricamente. Muchas gracias, excelente fin de semana.